El primer partido que viene a verte tu niño, si no me equivoco, y le has regalado un pase de esos tuyos mágicos. Bueno, sí, hacía más o menos hace buen tiempo, que tiene cuatro semanitas, entonces hay que buscar el buen tiempo para que venga. Nos ha dado suerte, así que habrá que decirle que siga viniendo. Y bueno, un pasecito a Cedri, con dárselo al espacio, con lo rápido que es y la calidad que tiene, al final hace el resto. Contentísimo, ¿no? Porque veníamos de dos empates, la gente viene apretando por atrás, era importante ganar para seguir metiendo presión en la zona alta, y sobre todo en casa, ante nuestra gente, que está animado, así que genial. Ha sido un partido difícil, ¿no? Porque la primera parte no le han puesto nada sencillo el rápido y luego en la segunda ya habéis sentenciado. Hemos empezado muy bien, apretándoles mucho arriba, luego hemos bajado un poquito el ritmo, ellos han cogido el balón, y bueno, nos han puesto más o menos un poquito en problemas porque no terminábamos nosotros de encontrar otra vez situaciones de peligro. La segunda parte hemos salido con todo y bueno, una vez a raíz del gol ya, pues bueno, guiarles a la contra era un poco más sencillo y hemos tenido ahí otras oportunidades. Y ahora toca Pontevedra, uno de los mejores equipos en casa y encima con la espinita de la primera vuelta, ¿no? Que consiguieron ganar aquí, el único equipo. Sí, eso es, hay que ir mejorando los puntos de la primera vuelta para poder estar al final arriba. Pues bueno, ahí tenemos tres que perdimos, todo lo que podamos rascar allí fuera pues será bueno. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.